Si no tienes suficiente dinero, enfócate en estas tres cosas. Te voy a compartir cómo es que podemos encontrar la seguridad financiera partiendo de tres pilares fundamentales de las finanzas personales y en realidad de la economía en general. Mira, para lograr tener seguridad financiera hay que concentrarnos en tres pilares fundamentales, pero es muy importante saber que estos tres pilares en realidad son tres habilidades y si nosotros nos quedamos cortos en tan solo una de ellas, todo lo demás puede fracasar. Las tres habilidades para generar seguridad financiera son aprender a generar dinero. Esa es la primera habilidad. La segunda habilidad es aprender a conservar lo ganado, que significa ahorrar. Y la tercera habilidad es aprender a invertir para hacer crecer el dinero ahorrado. Cualquier persona que aprende estas tres habilidades financieras lo que está haciendo es aprender a jugar el juego del dinero. Esto es muy sencillo de comprender. Si tú aprendes a ganar dinero, pero no aprendes a conservarlo, no importa qué tanto estés trabajando y no importa cuánto dinero estés generando porque siempre estarás viviendo al día. Y este es el caso de muchas personas que logran ascender a puestos directivos, incluso en donde mes con mes están generando muchos ingresos. Sin embargo, como no aprenden a conservar lo ganado, terminan gastándoselo pues prácticamente en un estilo de vida sumamente costoso. Es decir, está violando la primera regla básica de finanzas que es que está gastando más de lo que gana. No importa si gana mucho dinero. Ahora, si tú ya desarrollaste la habilidad de ahorrar dinero, sin embargo, no has desarrollado la habilidad de ganar dinero, pues entonces obviamente esto ya se fracturó porque no habrá nada que ahorrar, no hay nada que administrar. Y por último, si tú ya aprendiste a ganar dinero, aprendiste a conservar lo ganado, pero no has aprendido a invertir, eso significa que toda tu vida vas a estar trabajando por el dinero. Porque como sabes, el costo del dinero es la inflación y si nosotros nada más estamos ahorrando dinero sin invertirlo, ese dinero está perdiendo valor todos los días. Y en algún momento vamos a tener que trabajar el doble para ganar lo que ganábamos antes. Por eso es muy importante la tercera habilidad que es aprender a invertir, porque de esa manera logramos al menos, por lo menos, porque ese es el objetivo básico de cualquier inversionista, vencer a la inflación. Si tú vences a la inflación con tus inversiones, jamás va a perder de valor ese dinero que ya has conservado. Para ganar dinero tenemos muchas vías, pero las dos más importantes son las siguientes. Una es a través de la vía de un ingreso activo y la otra es de un ingreso pasivo. A mí me gusta llamarlo estrategia de caza y estrategia de pesca. La estrategia de caza es aquella que te va a permitir ganar dinero prácticamente de inmediato, porque sales, te mueves, implica trabajo, implica movimiento y obviamente implica casi siempre ventas. Ya sea que te estés vendiendo a ti mismo para conseguir un empleo o para conseguir clientes o que vendas productos y servicios de una empresa tuya o de terceros. A través de la estrategia de caza, si hoy mismo tú sales a vender, hoy mismo podrías regresar con dinero. Es decir, la generación de dinero es mucho más veloz que la estrategia de pesca, que es una estrategia para generar ingresos pasivos. Para la estrategia de pesca, los recursos que vas a invertir, pues básicamente son tiempo y paciencia. Si tienes tiempo y tienes la paciencia que implica, desde luego, controlar tus emociones, te va a ir muy bien. Pero la estrategia de pesca, que es para generar ingresos pasivos, te va a generar resultados, pero no de manera inmediata. Casi siempre vamos a ver resultados a los 5, a los 10, a los 20 o incluso hasta los 40 años. Pero los resultados que vas a obtener a través de los ingresos pasivos, obviamente a través del santo grial, que es básicamente el interés compuesto, le proporciona una ventaja adicional a la acumulación de dinero porque la acumulación de dinero se hace exponencialmente. Por eso es el interés compuesto. El interés compuesto nos puede ayudar cuando trabaja para nosotros y nos puede afectar cuando es en nuestra contra. Porque los intereses se van acumulando. Es interés sobre interés. Y eso, al cabo de 10, 20 o 40 años, puede hacer que una pequeña cantidad de dinero se convierta en una verdadera fortuna. Por eso lo mejor es que si estás joven y estás fuerte, tienes determinación, tienes tiempo, tienes paciencia, controlas tus emociones y tienes la voluntad, desarrolles estas dos estrategias de manera paralela. Que por un lado estés generando dinero porque ese dinero que estás generando de manera activa a través de, obviamente, un trabajo, te va a permitir más adelante aprender a invertir utilizando la estrategia de pesca. Y en ese momento, poco a poco, puedes ir trabajando menos hasta que llegue un punto en el que ya no sea necesario trabajar por dinero porque ahora tienes suficiente dinero que puede estar solito dándote a través de los intereses el dinero que tú necesitas para llevar una vida como tú siempre la pensaste. Hay un montón de información sobre cómo ganar dinero sin trabajar, pero si tú revisas casi todos los blogs en donde te explican cómo hacerlo, en casi todos ellos lo único que hacen es hablarte de actividades que requieren, que implican un trabajo, como por ejemplo, algunos dicen escribe un libro, abre un canal de YouTube, escribe un blog. Bueno, todas esas implican un montón de trabajo. No sabes la cantidad de trabajo que hay detrás de un canal de YouTube. Es muchísimo trabajo. Así que aquellos que te digan en libros, en posts o incluso en videos que puedes ganar dinero sin trabajar creando un canal de YouTube, escribiendo un libro, imagínate si escribir un libro fuera tan fácil y fuera tan fácil además comercializarlo y ganar mucho dinero solo de ese libro. Así que no son actividades sencillas, no son actividades que no impliquen trabajo, pero sí existen alternativas reales en donde no vas a mover un dedo para ganar dinero. Eso es posible, pero para eso necesitas haber ganado algo de dinero. Mira, si tú quieres, hago un video hablando exclusivamente de este tema, de cómo ganar dinero sin trabajar, pero no esas opciones mentirosas que te están difundiendo por todas partes. Si quieres que haga ese video, dímelo acá abajo en los comentarios y con muchísimo gusto lo hago. Ahora veamos la segunda habilidad que es aprender a conservar lo ganado. Como te dije antes, si tú no aprendes a conservar lo ganado, es decir, ahorrar una porción, un porcentaje de lo que has generado a través de tu trabajo, a través de la estrategia de casa, vas a estar viviendo al día toda tu vida. Y esto también funciona así en los negocios y en las grandes empresas. Los ricos primero ahorran y después gastan lo que les sobró. Y los pobres primero gastan y después ahorran lo que les sobró. Y en la mayoría de los casos, pues no les sobra nada, por eso no ahorran. Para conservar lo ganado, necesitas tener una inteligencia emocional desarrollada. Ya necesitas haber resuelto, pues, algunas situaciones emocionales que hayas vivido en el pasado. Por eso, aquellas personas que son despilfarradoras, que gastan muchísimo dinero, que llegan a ser incluso compradores compulsivos, pues es porque no han resuelto alguna situación emocional. Para conservar lo ganado, necesitas estar básicamente sano. Pero sano emocionalmente para aprender a controlar tus emociones, para que no sientas que se te quema el dinero cada vez que toca tus manos. Y luego, luego vas a despilfarrarlo, encontrando en la actividad de las compras, pues una satisfacción inmediata que te hace feliz de manera veloz, pero que después te hace sentir terriblemente mal, precisamente porque lo que compraste no aporta nada a tu vida. Más adelante termina en la basura, pero tú sigues pagándolo. Y es igual de perjudiciar para una persona ahorrar llegando al punto de vivir como miserable, que gastando todo lo que ganas. Así que siempre mantener un equilibrio y un balance en nuestras vidas es lo que nos va a proporcionar bienestar. Y por último, la habilidad que tenemos que desarrollar es la de invertir, precisamente para vencer a la inflación y no depender de nuestro trabajo toda nuestra vida. Uno de mis mantras de mi vida que me enseñó mi abuelita fue, la vejez digna se gana y se gana desde joven. ¿Cómo la ganamos? Pues procurándonos desde jóvenes, no solo en un plan para el retiro, sino también en nuestra alimentación para no llegar a la vejez, pues ya muy deteriorados en la salud. También procurar obviamente nuestro estado mental, nuestras relaciones. En fin, son muchas cosas las que debemos cuidar desde jóvenes para tener una vejez digna. Me decía mi abuela, la vejez, pero la vejez digna no es un derecho. La vejez digna se gana. Así que comencemos a trabajar desde ahora para ganarnos esa vejez, esa vejez digna que todos merecemos. Y tú y yo nos vemos en el siguiente episodio de Freedanzas. Freedanzas